Unidades policiales pertenecientes a la estación de policía de Bosconia lograron en las últimas horas la captura de una persona y la incautación de estupefacientes. Este caso se presentó en la Carrera 18 con calle 30 Barrio 20 de Mayo, vía pública del municipio de Bosconia, cuando es detenida en flagrancia Ana Milena Polo Mejía, de 29 años de edad, a quien se le halló en su poder cuatro paquetes envueltos con una cinta de color beige, los cuales contenían una sustancia vegetal que al verificar dio positivo para marihuana, con un peso que arrojaba 1.966 dosis, listas para su distribución y avaluados en 1.200.000 pesos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, posteriormente es conducida hasta las instalaciones de la URI en turno para iniciar el proceso de judicialización. En el municipio de Bosconia, gracias a la denuncia ciudadana, donde se nos alerta que hay una mujer que anda movilizando una motocicleta de actitud sospechosa, inmediatamente la patrulla del cuadrante llega, la identifica, logra localizarla, identificarla y de esta manera realiza un registro, a la cual se le halla en su poder más de 1.200 dosis de marihuana creepy, la cual pensaba ser distribuidas en este municipio. Algo que hay que resaltar es que las mujeres hoy en día se están involucrando más en el delito, de esta manera para poder pasar desapercibidas y poder lograr su objetivo. En ese momento, volvemos y retiramos, gracias a la denuncia de nuestros ciudadanos, se pudo lograr la captura de esta ciudadana y ponerla inmediatamente, con medida de aseguramiento, en medida intramural. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.